Los trabajadores de la empresa agropecuaria Orquita, perteneciente al municipio de Abreus, se proponen sembrar en la campaña de frío más de 205.000 hectáreas, compromiso que según valora su director, Rolando Pérez Ramos, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, se ha cumplido de acuerdo a los cronogramas de siembra y sin dificultades. Tenemos que sembrar más de 5.700 hectáreas de cultivos arios, de ellas 400 de papas, y por lo demás, aquí estamos viendo una plantación de tomates, de las que estamos dándole aseguramiento al tomate de fin de año de la población del municipio y de la provincia. Entre ellas, nosotros también se siembra plátano, lo hemos visto en la mañana de hoy, hemos visto las áreas de cultivo del boniato, se está preparando tierra aquí para sembrar calabaza también y hacer una campaña de frío con un buen equilibrio en las producciones, que no solo sea el cultivo frijol, el cultivo papa, sino que hay un balance de producciones de plátano, de yuca. Acerca de las diferentes miniindustrias con que cuenta la entidad productiva, Pérez Ramos significó que se trabaja en la elaboración de pulpas, así como en el procesamiento para envasar diferentes renglones en bolsas y latas, según informó 5 de septiembre. Actualmente, la empresa agropecuaria Orquita está inmersa en la siembra de unas 400 hectáreas de papa, acción que pretenden culminar para el 31 de diciembre. Alien Armas Enríquez, Notisur.